Bueno, ALEIDA, ya sabes, yo te admiro de hace muchos años porque yo comencé nuestra belleza latina contigo y me encanta que realmente cuentes una realidad. Yo siempre me siento mal porque de alguna forma los hombres tenemos culpa en muchas cosas que les pasan a las mujeres. Pero felicidades porque creo que tu propósito siempre ha sido ayudar a otra mujer que pase con lo que has pasado tú. Que no se sientan solas y que... A veces me pregunto por qué a mí, por qué tantas veces. Yo mediante ella no pasé más nada, pero me ha hecho la mujer que soy, ¿no? ¿Pensaste alguna vez que no ibas a encontrar un hombre que te apreciara? Sí, claro. Incluso llegué a considerar estar sola y a dejar ese sueño porque yo tengo ese sueño. Tengo sueño de ser mamá. No se me ha dado. Algún día les contaré si también es un proceso de vida, pero... Ajá, aquí estoy. Y otra cosa que a mí también me ha pasado, que a veces la gente piensa que porque uno se ve bien y que porque yo soy una mujer guapa, que otra gente considera eso, que a uno no pasa nada. Pero yo no soy guapa siempre, no me han visto en las mañanas, no me han visto llorar, no me han visto cuando tengo mis inseguridades. Incluso aquí en la pista todavía, ¿tú te crees que es fácil para mí a veces ponerme esta ropa? Todavía cuesta. Yo pienso eso en el baile, yo pienso cómo me veo, cómo se está mostrando mi cuerpo. Son muchas cositas que están ahí. Yo me acuerdo... Me acuerdo... Pero bueno... En nuestra belleza latina, que te dieron muy duro con la celulitis. Uf, sí. Y me acuerdo perfectamente verte llorar en el backstage y yo darme cuenta de esa realidad tan dura, porque realmente la gente que criticaba era una mujer. Y decía, guau, no sé si podrá continuar, porque realmente si continúa va a empoderar a otras mujeres. A mí nunca me olvidó en nuestra belleza que me mandaron un secreto, una carta que decía, Aleida tiene... Era algo, decía, sus piernas son asquerosas. ¿Qué uno hace con eso? Y seguir para adelante, porque ¿qué culpa tengo yo? Yo hago mis ejercicios, yo bajé de peso. Mi cuerpo es así. Yo te voy a decir una cosa. Toda la mujer es espectacular y toda la mujer tiene su propia belleza. Yo lo que te quiero decir antes de continuar el programa es que tienes que creerte un poco más lo que nosotros vemos de ti, porque eres una mujer maravillosa. Y quiero decirte también que eres un ejemplo para todas, porque por más que te has caído, te has sabido levantar, Aleida. Y eso es lo que hace a una reina. Y tú eres una reina. Gracias.